¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? No, este clima loco, que de repente el solazo, que ya vienen las nubes y hasta temporada de lluvias, huracanes, tanta cosa que tiene. Oiga, pues ya vi que la semana pasada, pues nos llovió, oiga. Imagínese, sabio, cómo irá a estar hoy, pero... Pues bueno, hombre, pues ya qué. Pues aquí vivimos, aquí vivimos, ¿qué más? Aquí vivimos, ya qué, oiga. Güey, ¿qué le parece si con las noticias de esta semana, pues... A ver si sale un carrecaso, oiga. Pues échale. Oh, como quiera. Ando aquí medio aguitado, que me cebaron los planes, pues dicen que en Tamaulipas ya vienen los huracanes. Y no hablo de los cantantes, sino de los de verdad, pero lo que un agua dijo, muy atentos van a estar. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Y aunque tendremos más agua, el alcalde de mis amigos, sigue exhortando a la raza para que sean precavidos. ¡Vamos! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Dice... Con juegos, bailes y fiesta, lotería y mucho ambiente, la Coepris, mi compadre, le celebro a su gente. Entre todas las familias, José Isauro muy atento, dijo que de la Coepris eran todos el cimiento. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Ay, compadre, ya nomás por esta calor, dice! Ya con esta me despido, me voy para mi kiwana, a pasarla con los cuates y a echarnos una... ¡Dele bailada! ¡Qué reque! ¡A que no! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Pues yo le sigo, compadre, también voy a festejar, y le agradezco a la gente que nos sigan dando like. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Oiga, pues si le seguimos a mi kiwana, porque... ¡Un acahuacalor! ¡Yo te voy a meter un acahuacalor! ¡Un acahuacalor! Gracias.